El fútbol sudamericano está pasando por momentos difíciles. Nunca en toda la historia hubo tanta diferencia de nivel entre clubes de un país con los demás como la tiene ahora mismo Brasil con el resto del continente. Desde el año 2019 hasta la actualidad que todos los campeones de la Copa Libertadores son exclusivamente brasileños. Flamengo en 2019, Palmeiras tanto en 2020 como 2021, otra vez Flamengo en 2022, Fluminense en 2023 y ahora sin haberse terminado a fecha de publicación de este vídeo, podemos asegurar con certeza que el nuevo campeón será otra vez de Brasil. Atlético Mineiro y Botafogo irán en búsqueda del título en 2024. Para el Galo será la oportunidad de lograr su segunda conquista tras la conseguida en 2013 de la mano de Ronaldinho, mientras que el Fogao está ante la chance de lograr su primera consagración a nivel continental. Pero lo cierto es que por sexto año consecutivo que el resto de los países se quedarán con las ganas de poder levantar el trofeo. Dentro de todo ese tiempo, solo River en 2019 y Boca en 2023 lograron alcanzar el partido decisivo. Pero después, 10 de los últimos 12 finalistas fueron brasileños. Y si sacamos de la conversación también argentina, la última final sin los dos países fue la de 2016 cuando la jugaron Atlético Nacional de Colombia e Independiente del Valle de Ecuador. Nunca antes en toda la historia la Libertadores había tenido 6 campeones consecutivos de un mismo país. Si bajamos un escalón y vemos los últimos años de la Copa Sudamericana, el panorama es un poco más variado, por suerte. Acá Brasil no domina tanto como en la Libertadores. Si tomamos el mismo parámetro desde 2019 hasta la actualidad, solo hubo una final, la de 2021 que fue exclusivamente brasileña. De los 12 finalistas, solamente 5, es decir, menos de la mitad, fueron del gigante sudamericano, con un solo campeón argentino, Defensa y Justicia y llamativamente 3 de Ecuador, Liga de Quito e Independiente del Valle en dos ocasiones. A estas alturas creo que nadie puede dudar que hace rato la Liga Ecuatoriana viene siendo la tercera mejor en el continente. En esta actual edición de 2024 estuvimos muy cerca de volver a tener otra final 100% brasileña, pero Racing salvó el honor y eliminó a Corinthians en semis, para ahora verse las caras con Cruzeiro. Pero la mayor paridad entre ligas en la Sudamericana no nos debe hacer olvidar la enorme diferencia de nivel que hay en la Libertadores. Así que el día de hoy armaremos un debate para intentar buscar razones que frenen este desequilibrio. A la hora de pensarlo me surgieron algunas opciones para ponerlas sobre la mesa. Desde ya aclaro que ninguna de estas será fácil de implementar ahora mismo, así que no se tomen este debate como algo muy serio, es simplemente un análisis de la situación y desde ya que no estoy queriendo presionar ni obligar a que ninguna de estas medidas se implementen. Así que sin más que aclarar, empecemos con la opción número 1, que es en mi opinión la más sensata y la única que no implicaría que haya clubes afectados de un bando o de otro, sino más bien lo contrario, todo el mundo se vería beneficiado. Y esta primera idea se basa en que si el nivel del Brasileirao es superlativo en comparación a las demás ligas, entonces nosotros mismos deberíamos mejorar nuestros respectivos torneos para así buscar alcanzar, o al menos acercarnos al nivel que tiene Brasil. El problema es que así como esta alternativa es la más lógica y beneficiosa para todos en el continente, es también la más difícil de implementar. Todo esto se basaría en buscar mejorar la infraestructura, el desarrollo de los juveniles, la política de fichajes, la competitividad, etc. Decirlo es algo muy fácil, pero hacerlo es realmente muy difícil, porque es algo que está fuera del alcance de cualquiera más que de las propias federaciones o incluso de los gobiernos de turno. Les doy el ejemplo de mi país, Argentina. Hasta hace una década nuestra liga competía mano a mano con los brasileños, hasta que una serie de cambios hicieron que el nivel fuera en retroceso. El aumento de participantes a 30 equipos, la creación de torneos poco atractivos como la Copa de la Liga y el formato de los propios campeonatos en sí, hicieron que el nivel de nuestro fútbol esté bien lejos del que alguna vez supo tener. Y esto se trasladó al fútbol internacional. Los equipos argentinos ganan dos o tres de cada 10 series jugadas ante rivales de Brasil, cuando antes era un 50-50. Y por supuesto que en el resto de la liga la situación es incluso mayor. Vencer a rivales de Brasil en una serie mano a mano es un auténtico batacazo. Si de alguna forma las demás 9 ligas podrían mejorar su nivel, el fútbol sudamericano volvería a ser igual de parejo que antes. Esto, repito, es más una utopía y por los próximos años veo que el asunto será más complicado, así que de momento solo queda soñar que no cuesta nada. La segunda alternativa es una contraposición a la primera y básicamente se resume en que si aumentar el nivel de las demás ligas es algo muy pero muy difícil, entonces hay que aplicarlo a la inversa. Esto implicaría nerfear entre comillas a los clubes brasileños mediante una reducción de cupos en las competencias. Hoy por hoy el Brasileirão tiene nada menos que siete plazas a la Copa Libertadores, los seis primeros de la tabla general más el campeón de la Copa de Brasil. Y si el ganador resultase ser uno de estos primeros seis, la última plaza pasa al séptimo de la clasificación. Y si además el ganador de la última Libertadores es también un club brasileño, entonces clasifica también el octavo de la tabla. En la sudamericana por su parte son seis plazas y van del séptimo al duodécimo, pero si sucede el caso mencionado previamente con las últimas dos plazas adicionales, entonces hasta el decimocuarto puede clasificar a la Copa. Dos puestos más abajo en el Brasileirão y los equipos se van al descenso, es decir, que puede suceder el caso de un club en puestos de Serie B en la fecha 37, que logre una victoria en la fecha final, suba al puesto 14 y logre conseguir un puesto en la sudamericana. Pasaste a estar descendido a clasificar a una Copa Internacional en cuestión de apenas 90 minutos. En otras ligas en el continente, el decimocuarto en la tabla se va directamente al descenso, y en Paraguay ese puesto ni siquiera existe, ya que la liga tiene solo 12 equipos. Igualmente debo reconocer que personalmente prefiero tener 12 equipos en mi liga que 30, las cosas como son. Pero el punto es que una posible solución sería una reducción de cupos para Brasil en las competencias, y si quieren también para Argentina. Después de todo, nosotros también tenemos algunas plazas adicionales, hay varios que arman su propio modelo de libertadores ideal. Para mí, esta sería una competencia de 32 participantes, con 8 grupos tal como ahora. Pero con 3 cupos para cada uno de los 10 países, y las 2 plazas restantes serían para el vigente campeón y para el ganador de la última sudamericana. Este es mi modelo ideal y el que considero más justo. ¿Cuál es el problema? Que en nuestra fantasía todo es perfecto pero la realidad es otra cosa. Y el fútbol es, además de un deporte, por sobre todas las cosas, también un gran negocio. Y Brasil y Argentina son los dos países que más venden en el continente. Por eso, no sorprende que sean los más beneficiados a la hora de repartir los cupos. En el caso particular de Brasil, 7 plazas que pueden ser 8 para un país de más de 200 millones de habitantes puede ser algo lógico. Mientras desde acá soñamos con un fútbol más equilibrado y equitativo, desde el otro lado de la mesa se defienden con el argumento de que si quieren más cupos, gánenlos en la cancha. Y ojo, puede que sea una razón válida. Después de todo, Brasil no tiene la culpa del bajo nivel de las de más ligas. ¿Por qué debería pagar los platos rotos? Obligarle a ceder cupos solo para buscar equilibrar el torneo a nuestra conveniencia, cuando la responsabilidad de ese bajo nivel es completamente nuestra y de nadie más, resulta también en una injusticia. Entonces, la idea de quitarle cupos a Brasil, o si quieren también Argentina por la fuerza, no termina solucionando nada. Si Brasil viene teniendo 8 participantes por cada Libertadores es porque se los ganó. Ahora queda en el resto hacer lo mismo. Por ejemplo, los clubes de Ecuador y Paraguay vienen mostrando un buen nivel en los últimos años y considero que ya se merecen al menos un cupo extra. ¿Ven? Esa sí es una verdadera injusticia y un argumento válido para ponerse a debatir. En lugar de quitar cupos a quienes no merecen perderlos, mejor súmenlos a quienes merecen ganarlos. Si la copa tiene ahora 47 participantes, que al año siguiente sean entonces 49. O si no, que sigan siendo 47, pero hagan que la cantidad de cupos vaya variando. Y eso me lleva a la propuesta número 3. En Europa hacen un ranking con las ligas para ver quién merece más cupos y este va cambiando año tras año. Quizás en Sudamérica haga falta lo mismo. De este modo, habría un incentivo extra para los equipos y sobre todo para las ligas en mejorar su nivel. Hagamos de cuenta que en Argentina el nivel de la liga empeora cada vez más y corremos el riesgo de que con un supuesto ranking Ecuador no supere y al año siguiente debamos ceder un cupo. Esto motivaría que desde nuestra liga mejoren el nivel para buscar recuperar esa plaza perdida. En una de esas también conseguimos que Brasil pierda uno o dos cupos en la misma. Y ahí ya no va a ser algo injusto como en el caso anterior, ya que en lugar de quitarle los cupos a la fuerza, no lo ganamos nosotros mismos con nuestros propios méritos. Eso es algo que me gusta más. Así que la idea de un ranking que decida la cantidad de cupos según cada edición de Libertadores me parece una mejor idea. Hoy por hoy, el ranking de Conmebol solo sirve para determinar los bombos de los grupos a la hora del sorteo. Desde 2017 que se juega con el actual formato de la copa, nunca hubo modificaciones con el reparto de cupos. Brasil tuvo siempre 7 plazas, Argentina 6 y los demás países siempre 4. Si no hay variedad ni motivación a la hora de cambiar ese número año tras año, entonces seguiremos con la misma monotonía y el nivel de siempre. Ahora bien, si la idea de un ranking que decida los cupos no convence y estos resultan inmodificables, entonces quizás un cambio en el formato de la competencia sea otra buena opción. Hoy por hoy la Libertadores tiene 3 rondas previas. La fase 1, que consiste de 3 cruces donde compiten los últimos clasificados de Uruguay, Ecuador, Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela. Desde 2017 no hubo ninguna modificación y siempre fueron los mismos 6 países. En la fase 2 ya se suman los clubes de Chile, Colombia, Brasil y Argentina. Los ganadores de las 4 llaves se ganan un lugar en la fase de grupos. Además de estos 4 equipos, los demás 28 de la fase de grupos son 6 de Brasil, 5 de Argentina y 2 de las otras ligas. El punto es que si pudiese existir la posibilidad de cambiar el formato a uno que dé más posibilidades a estos últimos clubes, quizás se pueda alcanzar un nivel más parejo. ¿Por qué no poner más equipos de Brasil y de Argentina en las rondas previas para que se eliminen entre ellos y recién en la última ronda, o bien en la fase de grupos que aparezcan los demás? Mucha pérdida no habría porque seguirían siendo los mismos cupos para cada país, solo que ahora es distribuido de forma diferente para que no haya tanta desigualdad. Pero si todo eso no funciona y la Copa Libertadores nunca cambia el formato y piensan dejar todo como está por un largo rato, entonces no queda más opción que resignarse y buscar la solución en otro lado, como podría ser por ejemplo una Conference League Sudamericana. Esto claramente estaría lejos de ser algo ideal y preferiría evitarla a toda costa, pero lamentablemente sería la última alternativa viable para que los equipos de las ligas de menor nivel puedan competir seriamente en un torneo internacional. En Europa la Conference fue diseñada exclusivamente para darle la posibilidad de aspirar por un título a clubes de ligas de segundo o de tercer orden. Y eso se nota mucho a la hora de ver la cantidad de cupos asignados a la misma. De las primeras cinco ligas del ranking de la UEFA, solo un equipo la juega, mientras que las ligas de nivel más bajo reciben una mayor cantidad de cupos, sin contar a los microestados. Aplicando lo mismo para Sudamérica, que haya un solo clasificado para Brasil, uno o dos para Argentina y que entre los otros países se repartan entre tres y cinco plazas. De esa manera las posibilidades para estos últimos en conseguir un título internacional aumentarían considerablemente. Ya vimos como la Copa Sudamericana presenta un nivel más parejo, ahora imagínense eso en un torneo de tercer escalón. En la década del 90 existió una especie de Conference para Sudamérica que fue la extinta Copa con Mebol, aunque esta no cumplía con ese mismo propósito. Y personalmente la veo más como una predecesora de la actual Sudamericana de lo que sería una Conference. De la Merconorte y de la Mercosur ni pienso hablar, ya que sus ideas distaban todavía más de lo que buscamos comparar. Así que todo muy lindo con la idea de una Conference para Sudamérica, ¿verdad? Bueno, hay un pequeño detalle que hace que la idea de una tercera competencia en Conmebol no sea tan auspiciosa. Si yo en su momento halagueé a la Conference League Europea y dije que era un torneo re contra infravalorado, ¿por qué no soy igual de optimista con una contraparte sudamericana? Es simple, la Conference en Europa funciona perfecta porque hay más de 50 ligas compitiendo. Al ser tantas, un torneo de tercer escalón con los equipos de menor puntaje en el ranking tiene total sentido. En Sudamérica somos apenas 10 ligas. ¿Para qué crear una tercera competencia siendo tan pocos los países en la confederación? Podemos resolver esto de una manera más fácil. ¿Cómo puede ser que en Europa, siendo el quíntuple de ligas inscritas, resuelvan con mayor sencillez todas estas cosas? A ver, de mi parte no tendría problemas en ver una conference sudamericana siempre y cuando sea justa a la hora de repartir los cupos. De ser así, pienso que ayudaría muchísimo para darle posibilidades a otros clubes en soñar con un título continental. Pero que no estaría bien, no estaría bien. Así no se solucionaría el problema principal, sino que más bien se lo escondería bajo la alfombra. La obsesión de todos los clubes en el continente es la Copa Libertadores y esa es la competencia donde se deberían corregir todas estas cuestiones. Porque si la Libertadores es la gloria eterna y la sudamericana es la otra mitad de la gloria, ¿una conference qué sería? ¿Un tercio de la gloria? Creo que existen otras opciones más convenientes, ¿no lo creen? Para resumir este debate, de las cinco opciones creo que la primera es la mejor de todas, pero también la más difícil de implementar. La segunda solucionaría parte del problema pero traería otros nuevos, haciéndola bastante injusta. La tercera y la cuarta sí me gustan más y creo que serían más fáciles de implementar. Y la quinta y última opción, por su parte, la veo también bastante fácil de realizar y no me sorprendería si de acá algunos años de verdad se hiciese. Serviría de algo eso sí, pero no solucionaría el problema principal que es el de mejorar el nivel de la Libertadores. Esperemos que el fútbol en el continente vuelva a ser igual de parejo y competitivo como lo era hace algunas décadas. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna otra idea o propuesta para mejorar el nivel de la Libertadores y el fútbol de Sudamérica en general? Los leeré. Si este debate les resultó interesante, por favor denle like a este vídeo, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo futboqueando y hasta la próxima. Gracias. Gracias.